Una gran noche la que nos espera aquí en la Ocho de Valladolid en este jueves. Muy buenas, bienvenidos y esperemos que acepten la cita que les proponemos. Vamos a tener esta noche la hemeroteca para recordar los mejores momentos que hemos vivido en la Ocho de Valladolid durante estos 10 años. Y en la quinta esquina tenemos un invitado muy especial. Vendrá el presidente de la Junta de Castilla y León a partir de las 11 menos cuarto. No se lo pierdan aquí en la Ocho. Pero para empezar, de la mejor de las maneras, ¿qué le parece si empezamos con un buen Figales? ¿Sí? Comenzamos. Y empezamos aquí en nuestra sección de Bodegas Figales con Tomás Curío. Muy buenas. Hola, buenas. Un buen Figales, es decir, Bodegas Museum, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a ir durante los próximos minutos hablando de Bodegas Museum. Pero, ¿qué tenemos aquí? Una pequeña representación, ¿verdad? Sí, efectivamente. Me he traído una representación de lo que son todos nuestros vinos, evidentemente, producidos en la región Figales. Nuestro fuerte es el tinto también. Por eso hay test de tinto y un adorosado. Ahora mismo los vamos a ir comentando de uno en uno. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, pues ahí están viendo, imagínense, disfrutando como están viendo en las imágenes y pensando, a ver, para mejorar el momento que estoy viviendo, ¿cómo lo puedo hacer? Pues ahora mismo estamos en casa y podemos estar brindando como aquí nuestros amigos que estamos viendo ahora mismo. Céléralo con Figales. Pero no solamente se trata de celebrarlo con Figales, sino que también puede ser en cualquier momento ahora, mientras vemos la 8 Valladolid, ¿verdad? Por supuesto. El vino, lo bueno que tiene es que hay un vino para cada momento, ¿no? Bueno, tenemos vinos diferentes, ambos, que vamos a ir comentando de uno en uno. El que tenemos, el que se está tomando usted, ¿verdad? Tomás, es este. Sí, este es un rosado. Bueno, ¿qué le han dicho? Cuando degustan o cuando prueban, cuando catan un Figales de Museo, un rosado, ¿qué es lo más repetido, qué es lo que más le dicen? Bueno, pues lo que dice la gente es que conoce la zona, toda la gente conoce la zona de Figales como rosados y les impacta, les impacta rosados sobre todo porque, digamos, la nueva tendencia es hacia rosados de menos color y eso les llama la atención, ¿no?, a los clientes. Bueno, ustedes nacieron en La Rioja, ¿verdad? Sí, nuestra bodega, nuestra bodega, pertenece a un grupo riojano, sí. ¿Cómo fue la llegada a nuestras tierras? Bueno, pues fue una llegada muy, en principio, muy inesperada porque nosotros íbamos a ir a Rivera del Duero en el año 98 y al final, pues cambiamos de zona y nos vinimos a Figales porque nos gustó mucho lo que vimos en Figales, ¿no?, al terreno, las viñas y entonces decidimos apostar por una bodega de tintos en Figales. Luego, seguimos con la que tenemos aquí, que es el que me estoy tomando yo, ¿verdad? Exactamente. Este es nuestro crianza, se llama Vinea, Vinea que da nombre al vino, que significa viña en latín y es una escultura que tenemos en la bodega, en la fachada de la bodega. Luego, en la llegada a Figales, ¿el proceso de adaptación cómo fue? Pues el proceso de adaptación fue interesante porque nosotros, que veníamos de Rioja, bueno, pues teníamos nuestras técnicas, vitícolas de allá, bueno, cuando llegamos aquí, pues nos dimos cuenta de que aquí la viticultura tiene que ser diferente. Aquí las viñas son muy viejas, el terreno es muy pobre, el clima es bastante extremo y entonces, digamos que nosotros tuvimos que adaptar, ¿no?, a la viticultura de la zona. Yo creo que ya llevamos 20 años y ya creo que nos hemos adaptado y hemos aprendido de la propia zona. Bueno, después de dos décadas tratando también con la gente de aquí, de Figales, bueno, con la zona, con la gente de Valladolid, ¿cómo ha sido también el trato? Bueno, pues el trato, tengo que decir que ha sido agradable y ha sido bueno porque, ten en cuenta que cuando venimos aquí no conocemos a nada ni a nadie, ¿no? Entonces tuvimos que empezar contactando con muchísima gente, muchos viticultores, sobre todo de la zona, para abastecernos de uva, que no teníamos uva. Entonces hicimos contratos, escritos, a largo plazo y bueno, y así ha ido creciendo el museo. Bueno, luego nosotros hemos ido plantando viña y desde las administraciones también, pues yo desde aquí aprovecho y también tengo que agradecer a, sobre todo a eventos de Figales, porque nos facilito bastante la implantación de la bodega y todos los medios que necesitábamos, ¿no? Bueno, la verdad que el crecimiento exponencial que está teniendo la zona va a la misma velocidad que Bodegas Museum, ¿no? Hombre, va todo en conjunto, evidentemente. Una bodega sola no puede hacer una denominación de origen. O sea, necesitamos lo que llamamos masa crítica, necesitamos más bodegas y el conjunto de una denominación de origen lo hacen todas las bodegas. No hay ninguna bodega que tenga que ser, digamos, la prioritaria, sino es el conjunto de todas las bodegas y todos los viticultores que tienen que hacer una denominación de origen fuerte y conocida. Avalado después por el consumidor, que es lo único que nos falta. Bueno, la verdad es que estuvieron aquí ya la semana pasada hablando de ello y todo lo de 2019 se ha acabado. Sí, lo de 2019 y, bueno, ñañadas anteriores. El respaldo del público y del consumidor es notorio, ¿no? Sí, hombre, evidentemente el vino se va vendiendo, pero bueno, nos gustaría más y nos gustaría crecer más. Y sobre todo nos gustaría que en Valladolid tomaran también nuestros vinos de emisión, vinea o de intervención de origen civiles también como propios. Que también tenemos tintos, no solamente el rosado. Bueno, es una labor pendiente, ¿no? Que se está trabajando. Sí, es una labor, se está trabajando y es pendiente, sí está pendiente. ¿Cuál es el mayor progreso que les queda por hacer desde la denominación de origen cigales? Bueno, pues volvemos un poco a lo de antes. Yo creo que el mayor progreso es que la gente reconozca verdaderamente, ¿no?, con objetividad, ¿no? Que la calidad de los vinos nuestros de cigales son muy buenos y que eso se vale, en definitiva, en ventas, ¿no? Es lo que nos hace falta. Y la espinita que tenemos un poquito clavada también es que en nuestra tierra, desgraciadamente, no somos profetas, ¿no? Nosotros exportamos muchísimo, casi todos exportamos en exportación, tenemos un montón de reconocimientos internacionales, pero en nuestro pueblo, en nuestra zona, es donde nos falla un poquito que la gente, por lo menos, nos conozca y nos reconozca como buenos. ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué puede ser? Hombre, pues yo creo que se debe, sobre todo, pues lo típico, la fama. Uno no tiene fama, pues tiene fama. Y la gente, pues sigue un poquito, ¿no?, lo que hace toda la gente. Entonces, bueno, lo único que nos hace falta. Y, sobre todo, que la hostelería nos apoye y, bueno, pues todo. Bueno, esperemos que año a año, la verdad que, como estaba diciendo, en la misma consonancia de lo que preguntabas, el crecimiento de bodegas-museón iba en consonancia con cigales, con la definición de origen cigales. Es real, desde los últimos años se está notando ese crecimiento. Y, de alguna manera, a lo mejor no tanto como quisieran, pero se está notando que, cada vez más, la gente consume y, cada vez más, da valor a la denominación de cigales. Sí, sí, eso está claro. Está claro que la gente cada vez avala más porque nosotros no existíamos, existimos y, evidentemente, hemos crecido, ¿no? Y vamos a posicionar nuestro vino tanto en nacional como en internacional. Entonces, obviamente, vamos creciendo, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? El presidente de la ADO de cigales decía que, a lo mejor, lo que había es que querer un poquito más también, incluso incrementar el precio. Bueno, el precio, al final, es una cosa de mercado. Es decir, cada uno pone el precio que tiene que poner y luego el mercado te lo va a admitir, no te lo va a admitir. Al final, es una oferta y demanda y el precio de otro nos gustaría vender más caro, ¿no? El que vende caro más y el que vende barato más, más que más caro. Pero, bueno, al final, uno tiene que vender su producto y, bueno, mientras no pierda dinero, vamos bien, ¿no? Y mientras la competencia sea leal, pues también vamos bien. En definitiva, sí, a todo el mundo nos gustaría vender más caro, pero el mercado lo tiene que asumir, ¿no? Es fundamental. Hemos hablado de un rosado y de un tinto, pero tenemos aquí otros ejemplos que hemos traído para poder hablar de ellos. Comentémoslos también. Bueno, pues, a ver, este vino, es el último que hemos sacado, es Números Clausus. Entonces, ese vino lo hicimos desde el año 2009, porque pensamos que necesitábamos un vino que reflejara el carácter de las viñas de lo que es la dimensión de origen cigales. Y lo hemos encontrado en este vino, es decir, es un vino que viene de unas viñas centenarias, concretamente de tres, de unos pagos que están a 800 metros de altitud, con unos ulos muy pobres, de canto rodado, y lo que hacemos con estas viñas es tratarlas de una forma muy personalizada, cepa a cepa, racimo a racimo, quitamos hoja a cada donde le corresponde, y al final vendríamos esas uvas en unas cajas y lo fermentamos aparte, separadamente, y, enológicamente, ese vino no tiene nada, es decir, lo que da la uva es lo que da el vino, luego sí, lo tratamos con unas barricas especiales, unas barricas de primer orden mundial, donde está tres años en criándose en barrica, y luego está un mínimo de tres años en botella. Entonces, es un vino que se vende como gran reserva y refleja en sí mismo el carácter de esas viñas centenarias, donde la analogía prácticamente no ha hecho nada, más que conservarlo. Entonces, si alguien quisiera beber un auténtico cigales original de hace 100 años, pues yo creo que este sí es el vino. Bueno, no hablaría ni qué es mejor ni qué es peor, pero es un vino especial, es el vino más caro nuestro, tanto de nuestra bodega como de nuestro grupo, es un vino muy especial. ¿Del grupo? Del grupo, sí, es el más caro del grupo. Nuestro grupo se llama Barón de Ley, por si alguno no lo quiere conocer. Y, bueno, es un vino que no se hace todos los años, en este que te voy a decir, es el año 2010, el primero fue el 2009, y el siguiente será un 2012, y ahí andamos entre 3.000 y 6.000 botellas según la añada. Es el vino, digamos, más exclusivo. Y luego tenemos esta otra representación que nos han traído. Y luego está este, que este es la marca Museo, este es un reserva, este es un vino, es el primer vino que hicimos cuando llegamos a Cigales. Cuando llegamos a Cigales, nuestra idea era hacer un gran vino, evidentemente mejor que nuestros vinos de Rioja, por eso vinimos aquí, y había mucha calidad, entonces decidimos hacer de entrada un reserva. Entendiendo por reserva un vino que viene de unas viñas muy especiales, este vino se hace de viñas de 50, unos 80, 90 años aproximadamente, y es un vino que se vende en mi mano, se vende en mi caja, se hace una promesa de selección, se cría dos años en barrica de roble francés, luego tiene un tiempo de botella dependiendo un poco del año y medio, dos años, entonces es un vino también, digamos, no tanto exclusivo, pero ya no es como este, porque este es un vino que igual podemos hacer 30.000 botellas, ¿no? Entonces es un vino ya más mayoritario. Pero realmente es nuestra marca y es nuestro vino icónico de la bodega. Es el vino que más vendemos, es el vino que más exportamos, es el vino que más las rodones ha obtenido, y hay países europeos que lo consumen en gran medida, sobre todo porque la calidad de precio es buena, ¿no? Sé que le voy a preguntar algo que, bueno, es complicado, ¿no? Porque si hay que darse como papá o como mamá. ¿La Rioja o Cigales? Vamos a ver, es una pregunta difícil, yo creo que no hay que, ¿por qué elegir, no? Rioja, Cigales o cualquier otra dominación de origen. Cada dominación de origen tiene su personalidad o debería tenerla, y son vinos distintos, aún siendo la misma variedad, porque estos vinos básicamente son todos de tinta fina, tempranillo, y en Rioja también. Yo creo que es cuestión más de gustos que de calidades, es lo que creo, es decir, a veces apetece más un Rioja y a veces apetece más un Cigales, ¿no? Para una buena cena. ¿Nos tiene que recomendar uno? ¿Cuál nos recomendaría? Bueno, yo recomendaría, si te sobra el dinero, vete uno menos clausus, es un minuto caro, y si vas más ajustado, pues tómate un museo, un reserva, que vas a quedar genial, vayas a donde vayas. Y si ya quieres pagar una copita, pagar una tapita, pues te vas al crianza, al vinea, o al rosado. Estábamos diciendo también la importancia de lo que son las catas, no sé de qué manera están ustedes trabajando para que también el turismo sea partícipe de su bodega. Hombre, nosotros estamos abiertos al enoturismo, entonces la bodega es visitable, recibimos dos tipos de visitas, la de enoturismo, que bueno, tenemos una persona que atiende las visitas, para lo cual, bueno, pues se cobra y se atiende y tal. Y luego tenemos este tipo de visitas, que son visitas comerciales, que son las visitas de nuestros clientes, que viene todo el mundo. O sea, han venido gente desde China hasta América, hasta países nórdicos, en fin, de todos los sitios han venido, pero ya son visitas comerciales para nuestros clientes. O sea, son los tipos de visitas que tenemos. También desde Bodegas Museo Un, también apuestan un poco por la zona, ¿no? De alguna manera apoyando a carreras que hemos visto también por ahí en algunas fotografías. Sí, nosotros, eso, pues, al estar en el enoturismo, tener unos viñedos propios en condiciones y bastante amplios, pues bueno, pues es una zona donde ya se han hecho dos veces dos carreras, que se hacen allá por el mes de octubre, Córdena de Entre Viñas se llama, que organizan la diputación, bueno, pues sí, se han hecho ahí unas carreras, se han pasado por nuestros viñedos, incluso por nuestra bodega, pues bueno, para que la gente, bueno, pues por lo menos que recorra los viñedos. ¿No se ha animado a correr con ellos? No, no, yo no, yo no. Yo estaba con las botellas. Muy bien, para el terminal, para el terminal. Que sea más ameno. Tomás, muchísimas gracias por habernos visitado. Y vamos a terminar como merece, que ya tenía ganas. Vamos a brindar y a probar un buen Bodegas Museo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros ya nos despedimos. Lo que hacemos es dejarles con la hemeroteca, como decíamos, y después también vendremos aquí en nuestra casa, en la quinta esquina, al presidente de la Junta de Castilla y León. Sigan viéndonos. Chao. Chao. Gracias. Gracias.